Un chico la toma por debajo de las axilas, le ingresa la fuerza a una habitación, cierra la puerta, estaba todo oscuro, creemos que dentro de la habitación había alrededor de 10 chicos. Bueno, la tía se encuentra en la cama, ha estado alrededor de 10 minutos, y ella no deja de escuchar, la lastima, le bajura los brazos, la distraemos que la toca y hasta que logra abrir la puerta. En ese momento los auxiliadores se distraen y ella logra inmediatamente irle a la habitación. He grabado el juego. Se quedaba un tiempo más, ella entraba en un estado de shock muy fuerte, donde no podía hablar, sentía que no salía a respirar, vomita. Claro, muy bien, no había suerte. En ese momento es donde sus familias empiezan a dar cuenta de que algo les estaba pasando, acudían a consolarla. En ese interín, otra chica desagarrada, la metida dentro de la habitación también a la fuerza, le ponen una sábana sobre la cabeza, y luego viene a estar colocando. La idea que queremos hacer es que esto no quede en la oscuridad, y que todos en esta sociedad civil, con derechos, podamos ejercerlo, y no queden, digamos, ocultos toda esta gente que hace estas cosas perversas. Muchas veces las chicas por miedo no se animan a denunciar. La gente en general, por miedo y vergüenza de estos casos de abuso, generalmente no se denuncia. Hoy en día pienso que ha pasado mucho tiempo en que se ha hecho de esta manera y no nada ha cambiado. Es bueno enfrentarlo y que se animen a denunciar, y a lo mejor no son tan poderosos como parecen. ¡Gracias!